Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Adelgazar naturalmente es más fácil de lo que crees. Solo necesitas adaptar ciertos hábitos alimenticios con los cuales reducirás tallas y al mismo tiempo, estarás mucho más sana. Hoy te daremos a conocer 7 alimentos que debes añadir a tu día a día para acelerar tu metabolismo y reducir esa grasita rápidamente. Conócelos. 1. Frutos rojos Estos frutos contienen una gran cantidad de sustancias que ayudan a nuestro cuerpo de muchas maneras. Su nivel elevado de antocianinas regula la asimilación de grasas y azúcares para que nuestro organismo no reciba más de lo que necesita. Además de eso, controlan los niveles de sodio, por lo que reducirás la inflamación de tu estómago rápidamente. Las mejores opciones, fresa, frambuesa, moras, cerezas, arándanos. 2. Muchos cítricos Los cítricos son fuente segura de vitamina C, misma que permite que nuestro organismo procese la grasa de manera mucho más rápida. Esto provocará que la insulina, sustancia que nos hace subir de peso, sea eliminada de manera completamente natural. Aquí los cítricos que debes consumir sin culpa, naranja, limón, lima, toronja, mandarina, unsplastres, vegetales. El consumo de vegetales es indispensable cuando se quiere perder peso naturalmente. Debes consumir aquellos que tienen un alto contenido contenido en fibra como las zanahorias y el brócoli, ya que estos vegetales, los que permiten que nuestro organismo se active al máximo. Tampoco debes dejar de lado la celga, el apio, las espinacas, el tomate, todos los vegetales harán que te sientas más satisfecha y sin culpa. 4. Avena La avena es un excelente ingrediente que ayuda a purificar la sangre y reducir el colesterol gracias a la fibra que contiene, ya que una de sus propiedades principales es absorber las grasas y eliminar cualquier toxina que pueda afectar a nuestro organismo. Lo mejor es consumirla por las mañanas como componente principal de tu desayuno. La puedes acompañar con la fruta que prefieras, esto te dará muchísima energía y eliminarás los antojitos de panecillos a media mañana. Lee también, dos bebidas detox para adelgazar mientras duermes. 5. Almendras y nueces Las almendras ayudan a controlar tus niveles de azúcar gracias a su alto contenido glicémico, lo que permitirá que tu metabolismo se reactive y reactivar el metabolismo. Al igual que las nueces, las almendras son portadoras de omega 3 además de calcio y fibra, sustancias que nos proveerán de energía, puedes usarlas como complemento en tus ensaladas. Además, las almendras y las nueces regulan las hormonas que producen estrés. 4 nueces al día son suficientes para absorber todos sus beneficios. 6. Frutas Las frutas en general, te ayudarán a eliminar los antojos de cosas dulces. Además de ser deliciosas y contener grandes cantidades de agua, las frutas contienen un alto porcentaje de potasio, el cual regula los niveles de sodio que provoca la hinchazón del abdomen. Consúmelas cuando sientas antojo de golosinas. Las mejores opciones son, fresas, naranjas, melón, toronja, sandía, piña. 7. Té verde Las propiedades desintoxicantes de esta maravillosa bebida hacen que tu metabolismo se acelere y quemes la grasita acumulada en el abdomen de manera completamente natural. Si quieres adelgazar, lo ideal es beber una taza de té verde, caliente, por las mañanas y una taza antes de dormir. Lee también, 5 formas de adelgazar sin estar a dieta Adelgazar Cómo perder peso sin dieta Adelgazar sin ejercicio Alimentos para adelgazar Alimentos para reducir grasa Comida acelera Metabolismo Adelgazar 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 Adelgazar